Música Amigos de Autocolección Bienvenidos sean a este nuevo video de muestra Donde les presento estas hermosas camionetas Land Rover Defender Son de marca de fabricación Willy El modelo a escala Y su escala está representada entre la 1.34 y la 1.39 Debido a que Willy no describe sus escalas en muchos modelos Entonces para mi creo que debe ser la escala correcta la 1.39 En cuanto a estos modelos Tiene apertura de puertas Y ya en un video anterior había mostrado la 1.24 Y la comparación que había pues Obviamente con este tamaño Que por más no Lo podemos comparar acá Acá tenemos el 1.24 Que viene a ser este Y acá tenemos el 1.39 Como les vengo diciendo Acá tenemos la comparación por decirlo así Para que se hagan una idea de cómo es el tamaño de estos modelos Bueno Tengo en la tienda en este momento disponible estos tres colores Está el rojo Que también es súper bonito Este es el gris plata Y este es el blanco Blanco polar por decirlo así Porque es un blanco total Por acá lo tenemos amigos Y es el Land Rover Defender De marca Willy Un hermoso modelo Para la colección De todos estos camperos Estos autos Tan especiales y bonitos en su diseño Los materiales de estos vehículos son Su cuerpo metálico Los detalles en pasta Y las ruedas son en goma También tiene motor De impulso como lo conocemos acá Y les recuerdo amigos que Estoy en Medellín y hago envíos nacionales Me pueden contactar sin ningún tipo de compromiso En la descripción que dejo en todos los videos Espero que la pasen muy bien Y nos vemos pronto en nuevos videos de exhibición Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos Pero sí Gracias a todos los videos de mi video